¿Qué pasaría si todas las personas que sufren o han sido impactadas por la desnutrición crónica vivieran en una sola ciudad? En Colombia existe una ciudad ignorada por muchos. Más de 500.000 niños menores de 5 años viven en ella y es casi imposible salir. Conoce Crónica, la ciudad de la desventaja.